El mensuario de Pepe Barbosa es cortesía de C&A en Centro Comercial Las Misiones. Tengo dos niños o tengo tres hijos y los tres están batallando, los dos están batallando y además traigo pues apretadito ahí mi monedero, me falta una lanita. Bueno, pues ¿sabe qué? Aquí le voy a dar la solución porque ahí en Opticas 2020 está la venta de 2x1, así es, 2x1 para todos los niños en la compra de unos lentes en policarbonato. Le dije, le dije, le dije que tenía muy buenas noticias para usted el día de hoy, ¿a poco no? Entonces ya sabe, vaya y aproveche la super venta, la promoción que está manejando ahí en Opticas 2020 porque venta 2x1 para niños, o sea, compra uno y el otro es completamente gratis para sus niños en lentes de policarbonato. Ya sabe, Opticas 2020. Y esto no es todo, ¿eh? Porque además puede llevarse, mire ahí va a aparecer en su pantalla, además se puede llevar este coche que va a aparecer ahí, es un coche último modelo. Bueno, ahí está, ahí está, usted llega, le están mostrando los lentes y luego va a aparecer el coche y ese coche, usted ha de cuenta que compra unos lentes y con la compra de sus lentes le van a dar un formatito para que rellene ahí sus datos y participe. Este es el auto, este es el auto justamente que le está platicando, ¿va? Y se lo puede llevar y puede salir estrenando no solamente lentes, sino también un coche de las. Y en este momento vamos con nuestra compañera Citlaly Cesaré, que tiene algo importante que decirnos, mija, a ver qué nos tienes el día de hoy. Así es, Pepe, pues bueno, aparte de ver mejor, también hay que lucir una piel radiante, así que vamos a darle al segundo tip de belleza para que usted luzca una piel, pues espectacular. Si usted sufre de resequedad con estos cambios de clima o si la tiene sensible, con también ahora que ya vamos a entrar al otoño y ya hace mucho aire, bueno, pues este tip es para usted. Tome, no. Ok. Di adiós a la resequedad. Para pieles muy secas, elige productos con extracto de escaramujo. Este ingrediente contiene altos niveles de omega 3 y omega 6, cuyos aceites nutren la piel. También actúa como un antiinflamatorio que puede ayudar a calmar la piel más problemática. Como sabemos, octubre es el mes de prevención de cáncer de mama, ¿verdad? Todos sabemos eso. Entonces, es por esto, precisamente, que casa de empeño la mejor, bueno, pues se une a esta causa. Y es que, vamos a ver esto. Es el mes del cáncer en la mujer. Hoy en día, gracias a las campañas de prevención, muchas mujeres practican el primer paso que es la autoexploración. Pero, este primer paso no es suficiente para salvar vidas. Si notas cualquier cambio, no pierdas tiempo y acude al médico de forma inmediata. Recuerda, el cáncer es tratable si se detecta oportunamente. Ayúdanos a difundir este mensaje de vida. Una vez más, una vez más, gracias a nuestros amigos de Casa de Empeño, la mejor, por este mensaje. Y tengo aquí la información, si usted quiere seguir este tema, entonces puede meterse en Facebook, en Casa de Empeño, la mejor, ahí mismo, y compartir cada una de sus opiniones. Bueno, y ahora yo que creo, tengo un invitado muy especial en estos momentos, que nos viene a invitar a un evento que ya lleva, pues, tradición aquí en nuestra frontera. Estoy hablando de Mario García, que viene de Gas Natural de Ciudad Juárez. Muy buenos días, Mario. Buenos días. Bienvenido al Cafecito de la Mañana, y vienes a invitarnos porque ya se acerca este gran evento, el Maratón Internacional de Gas, de Gas Natural aquí en Ciudad Juárez. Así es, pues, ya este domingo 19 ya tenemos la fiesta deportiva de Ciudad Juárez, que es nuestra quinta edición del Maratón Internacional Gas Natural de Juárez. Así que invitamos a todos los deportistas, a todos los corredores que quieran ser parte de esta fiesta deportiva este próximo domingo a las 7 y media de la mañana. Arrancamos en el estacionamiento del Estadio Olímpico Benito Juárez, y pues, invitar a los que no se queden, a todos los que quieran estar en maratón, medio maratón o relevos, ya se inscriban al 613-0013, esta semana ya es la última para poder ser parte de esta fiesta deportiva. Perfecto, aparte que la bolsa de premios es bien atractiva, Mario. Tenemos más de un millón de pesos en premios para todos los corredores. Para todos los corredores, entonces, a ver, platícanos un poquito más. El maratón, ¿cuál es la distancia que estarían corriendo? Son 42 kilómetros. 42 kilómetros. Ajá, y el medio maratón, desde luego, pues, la mitad. Y luego los relevos, tenemos cuatro relevos, cuatro relevos de 10 kilómetros cada uno. Y, pues, el último de 12, 12 kilómetros, 120, 120, 120 de kilómetros. De kilómetros, de metros, perdón. Oye, ¿no? Pues, está súper interesante. Aparte que ya se ha vuelto una tradición aquí en nuestra frontera. Sí, en esta edición, pues, ya para ser nuestro quinto año que hacemos maratón, ya estamos dentro de los mejores maratones del país. De hecho, junto a maratones que ya tienen más de 30 años. Entonces, creo que nuestro trabajo y el esfuerzo de gas natural de Juárez ha sido muy fuerte para poder estar posicionados. Somos de los mejores organizados. El sábado tenemos nuestra Expo Deporte y la cena de carbohidratos. Y, pues, quiero invitarlos también a La Verbena, que va a estar muy padre para todas las familias que acostumbran a irse a desayunar. Pues, váyanse a La Verbena, en vez de irse a un restaurante, en La Verbena va a haber desde los restaurantes más populares y típicos hasta los más conocidos de la ciudad, los más renombrados. Vamos a tener entretenimiento, teatro guiñol, tenemos exposiciones deportivas, hay música, hay actividades culturales. Entonces, es un domingo de mucha diversión ahí en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El domingo a partir de las 8 empieza La Verbena porque el arranque es a las 7 y media de la mañana. Así también quiero invitar a todos aquellos grupos de porristas, de danza, de clubes deportivos que quieran sacar fondos, familias también, ¿por qué no? Para que sean parte del concurso de porras de animación, que también tenemos 5 premios muy importantes. Oye, pues, súper bien. Un evento para toda la familia, por eso les queremos recalcar. Aparte que es, como bien lo dijiste, de los mejores internacionalmente. Ya lo sabemos porque vienen competidores de todas partes del mundo. Sabemos que es muy atractiva la bolsa, aparte, pues, que la competencia está buena. Y qué mejor que cerrarlo todo con un ambiente 100% familiar para que vayan ahí también los chiquitines a echarle porras a sus papis, a los que están ahí. Y aunque no corran, vayan, en verdad, es una mañana de mucho entretenimiento. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde con bastante entretenimiento. Se la van a pasar muy padre. Dense en la vuelta para quienes no se han dado la oportunidad de conocer lo que es el ambiente del maratón. Es algo muy padre. En todas las ciudades donde se juega uno, donde se corre un maratón, es una fiesta deportiva para la ciudad. No cualquier ciudad tiene un maratón, un evento de esta dimensión. Y, pues, Gran Natural de Juárez se ha dado la tarea desde hace 5 años de llevar el nombre de Juárez en Alto, haciendo noticia positiva, creando eventos positivos para mentes positivas. Y, pues, los invitamos, infórmense, por favor, llamen al 613-0013 o bien visiten la página www.maratongnj.com.mx. Ahí pueden estar todas las informaciones. Perfecto, Mario. Pues, muchas gracias por estar aquí en el cafecito de la mañana. Te esperemos ahí de regreso próximamente. Y después de esto, bueno, tenemos algo importante, ¿eh? Algo importante que tiene que saber todo el público televidente. Bueno, es que como estamos en el mes de octubre, vamos a disfrutar todo de esta casa del terror, las siete puertas aquí en Ciudad Juárez. Y es que, ¿sabe dónde está ubicada? Ahí en el Centro Comercial Las Misiones Planta Baja. Si usted aún no ha ido, sabe que se está perdiendo de mucho porque hay una producción y hay unos efectos especiales y los personajes que están ahí para usted, para meterle un sustito o dos o tres o quién sabe cuántos le puedan meter por ahí. Vámonos entonces todos a disfrutar de la casa del terror aquí en Ciudad Juárez, en el Centro Comercial Las Misiones. Las siete puertas, ábrelas bajo tu propio riesgo.